Con tiempo de 3 horas 52 minutos y 5 segundos el mexicano José Leiber Ojeda finalizó en el cuarto lugar de los 50 kilómetros de la tercera estación del circuito internacional de marcha efectuado en Monterrey y con ello además supera la marca Tope impuesta por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo de 3 horas 53 minutos 50 segundos para asistir a la Copa Panamericana prevista del 13 y 14 de mayo en Lima, Perú. Erika Morales Cruz pasó a la historia al convertirse en la primera mujer que compite en los 50 kilómetros dentro del circuito. Morales Cruz originaria de Nuevo León detuvo el cronómetro en 5 horas 2 minutos y 30 segundos lo que representa nuevo récord mexicano. Respecto a la categoría juvenil femenil 10 kilómetros, Alekna González ganó en 45 minutos con 42 segundos seguida de Valeria Ortuño y Jeana Mercedes. Las tres también lograron su boleto a Lima al cumplir con la marca mínima de 47 minutos 30 segundos. La relación de los seleccionados nacionales a territorio peruano debe confirmarla la Federación Mexicana de este deporte tras comparar tiempos de otros marchistas en diferentes competencias.